Estoy viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la gana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se la va con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarlo que estoy solo